Cristian Meyer ¿Te parece bien 300 pesos? Maika Migorena Esto es el sueño de cualquier hombre Frank Peroso ¡Lo sabía! Y Nashla Bogart Y la mecha de la discordia Ustedes son unos perros En Todos los hombres son iguales Estreno domingo 9 9 PM México 11 Argentina Por Cine Latino ¡Gracias!